La nueva variante Omicron y el aumento de los contagios de coronavirus ha sido uno de los principales obstáculos para el crecimiento de visitas de extranjeros a nuestro país, según lo diera a conocer el presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de AGEXPORT, Andreas Kuesterman. Omicron, la nueva variante, vino a poner unos ciertos obstáculos a la recuperación o a ese impulso que ya se tenía de visitantes extranjeros o internacionales hacia Guatemala. Hemos visto eventos que han sido pospuestos para un poco más adelante en el año y también, por supuesto, algunas restricciones que los gobiernos han puesto para ingreso a los países. Entonces, todo esto viene a mermar un poco más en el primer trimestre del año, esperando, viendo si realmente lo que vengan a ser a partir del segundo cuatrimestre o el segundo semestre del año. Realmente estamos todavía un poquito, no voy a decir a la espera, pero sí con unas perspectivas que en esta primera etapa del año va a ser un poco reducida las expectativas que se tenían. Estamos esperando la presentación del plan de INGUAT, de trabajo, para poder acompañarlo y avanzar con ellos en esos mercados donde de mayor relevancia, prioritarios para Guatemala. Por su parte, Francis Argueta, titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, fue positivo y aseguró que la época de verano, Juárezma y Semana Santa 2022 podría ser un buen motivo para el incremento de visitantes del extranjero y el turismo interno, que podría generar la visita en distintos lugares de atracción que ofrece nuestro país. Definitivamente tenemos una expectativa muy grande. Si rompimos los récords que podríamos imaginarnos ahorita en época alta de diciembre en temas de aviación, tenemos mayores retos para el tema de Semana Santa. Ya los pasajeros están acostumbrados a los protocolos de bioseguridad, tenemos ya los pasajeros tanto internacionales como nacionales acoplándose a las medidas de requisitos para ingresar al país. Tenemos nuevas aerolíneas también que pueden ofrecer mayores opciones de viajes con diferentes precios, diferentes tipos de mercado que están destinados y tenemos también trabajos de infraestructura que vamos a ir trabajando. Anteriormente en la conferencia de prensa yo decía que me den seis meses para ver cambios significativos en la infraestructura del aeropuerto. Vamos a ver un aeropuerto distinto al que estábamos acostumbrados y parte de los retos o una meta volante en sí para estos cambios de infraestructura o remodelaciones va a ser para la Semana Santa. Así que hay mucho trabajo por hacer y muy buenas expectativas. Cabe resaltar que un total de 666.017 visitas desde el extranjero ingresaron a Guatemala durante el 2021 según cifras del Instituto Guatemalteco de Turismo. De acuerdo con el boletín estadístico del INGUAT, de la cantidad total 602.068 corresponden a turistas y 63.949 a excursionistas. Así mismo se detalló que la cantidad de visitantes extranjeros registró un aumento de 12.12% con relación a 2020 cuando el número fue de 593.989 con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.